Hola, mis queridos desocupados. El día de hoy sentí envidia de todos mis seguidores. Y todo debido a que, bueno, ya todos saben que, pues, vale, aquí hay, bueno, unas entraditas. Bueno, la edad no llega sola, gente. Sí, me toca ver si, ¿saben? Me hago algo en el cabello. Pero ese es otro tema. Así que el día de hoy decidí verles todas sus cabezas. Pero me refiero a estas cabezas, no a otras cabezas, ¿ok? Voy a reaccionar a esas cabezas, a esos peinados que ustedes tienen, para ver cuál es el mejor o cuál es el peor. Así que recuerda dejar tu hermoso like, suscríbete y empecemos con este video. Oye, pero antes de continuar, recuerda que me puedes seguir en mi Instagram. Y recuerden que las últimas personas que me sigan, las voy a estar mostrando aquí en pantalla. Así que síganme y van a empezar a aparecer como estas personas que me siguieron en los últimos días. Muchísimas gracias a las personas que me siguieron. Sigamos con el video. Vámonos con el desbar... el desvirgagrillos. Así hermoso los nombres que se colocan, la verdad. Mi peinado ultrafacherito y con cuidados nobles. Oigan, este me recuerda como un peinado de los 80. No sé si a ustedes les recuerda esto, como tipo Elvis Presley o cosas así. No, no es de rata, gente. No es como que tenga una rata en la cabeza, respeten. Está bien, está bien, 8 de 10. Vámonos con la miruna. No es mío, es el peinado de mi primito por... No es el peinado de mi primito por el Día del Niño XD. ¡Qué icónic tu peinado! No es por nada, pero esto es muy creativo. Es la primera vez que he visto que alguien se coloca una rana en la cabeza con el peinado, en serio. Es súper insano tu cabello. Vas a hacer emotizas insanas con él, ¿verdad? Oye, tu peinado súper sapo le voy a dar un 8 de 10. Está lindo, la verdad. Vámonos con Sam. Sam, ¿estás ahí? Yo siento que viéndole el cabello, yo siento que como que uno puede escarbar, 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 escarbar y nunca la va a encontrar, en serio. No sé si sales a la calle así. No sé si es que te haces unos dos rotos aquí, así como un bastazo re lindo. Ella es una bastazo re linda, así que hay que aceptarla tal cual y como es. Te doy un 8 de 10. Vámonos con Mr. Biggs. Oigan, ¿pero qué? ¿Todos son churcos o qué? Si veo a otra persona churca, se acaba el video, ¿ok? 7 de 10. Vale, gente, nos vemos. ¡Chao, bolas imbécilas! ¡Te voy a masturbar! Yo nunca he estado, o sea, nunca he conocido a una persona que tenga el cabello así de, de crespo, ¿saben? ¿Se chisten estas personas? Pero nunca he tratado con una y nunca le he podido tocar el pelo a una persona que tenga así el pelo súper crespo. Cuando te toques los pelos de abajo, lo mismo es. No es lo mismo tocarse los crespos de abajo, ¿ok? ¿O sí? No, no es lo mismo. Vamos con el siguiente usuario mejor, ¿ok? Vámonos con Kiyoko. Ah, vean, a mí me parece muy chido cuando se colocan el pelo corto y así se les ve genial. A mí me gusta ese tipo de cabello, me parece muy estético. No sé, ya por el cabello me doy un 8 de 10, la verdad me gusta. Yo creo que también me lo podría dejar. Editor, colócame un cabello como el de Dora la Exploradora. ¿Qué tal me veo? ¿Bien? Editor, ¿cierto? Súper bien. Dale like si me veo bien. Arturo con capucha. Gente, llevo un año diciéndolo, pero... Es que lo llevo diciendo. ¡Basta! ¡Sos re lindo! Joder, gente, ya. Llevamos un año y medio con este tema y siguen saliendo. Te rezo, te rezo. 7 de 10. No, mentiras. 10 de 10. Te rezo, te rezo, hermano. A ver, vamos. ¡Otro! Otro crespo. El mío es Rizo. Tengo el pelo negrecito como mi mamá. No sé, esto me trae recuerdos de Vietnam porque ¿saben a quién recuerdo cuando veo este peinado? A la abuela bellaca. Mueve la cadera. Cha, cha. Es el mismo cabello, gente. No te puedo calificar porque pienso en la abuela bellaca, lo siento. Cha, cha, cha. Vamos con el siguiente. Alambrito delgado. Ahora es que me empiecen a joder con el basta sos re lindo porque si no voy y lo secuestro. ¿Escuchaste, Johan? No me mires a mí, mira el chat. No me mires a mí, mira el chat. Mira, yo no lo dije. Lo dijo el chat. ¡Basta sos re! ¿Qué? ¿Qué estabas haciendo acá? Vale, está pensativo. Está tipo, ¿voy a tocar la guitarra o no toco la guitarra? Oye, la verdad es que eres un basta sos re lindo. No me jodas, oye. Ocho puntos para ti. Ocho de diez. Vámonos con Sanel. Uy, ojito. Ojito. El amor de muchas. Necesitamos su colaboración para localizar al individuo que aparece en pantalla. A ver, la verdad es que este tipo de peinados me parecen muy, muy chidos, la verdad. O sea, esto yo pienso en un peinado así y pienso de una que está muy bien formadito. Y es difícil controlar un peinado así, ¿eh? Sanel está calvo. ¿En serio está calvo? Ay, esperen, comparemos entradas. Sanel y yo nos parecemos. ¿Será que somos separados al nacer? Te doy un 10 de 10 nomás por eso. Te pareces a mí. Vale, tenemos a alguien que creo que me va a ganar en este. Gente, esto podría ser el próximo Vin Diesel. Amigo, ¿qué te voy a calificar? Literalmente me estás mostrando que te estás quedando calvo igual que yo. Ay, hermano, chócala. Este video me está dando mucha depresión. Río para no llorar, ¿saben? O sea, la verdad. A ver, a tu peinado de Vin Diesel le doy un 7 de 10. Cuando llegues a tener las entradas como las mías, vas a sacar un 10 de 10. Vámonos con Exalted Yuppie. Esto es real. Literalmente, ¿esto es un emo o qué? No sé si calificarte. ¿7 de 10 a lo mejor? Vámonos con Eden. 10 de 10 con el furro. Este furro. Este peinado, ¿saben a quién me hizo recordar? Me hizo recordar a Otalker. No sé si alguien lo recuerda por memes como... ¿Te gustaría ser mi anicha? Es el mismo peinado. Joder, ¿eres Otalker o qué? No mames, es el mismo cabello. Cuéntame, ¿qué eres? Pero me gusta tu peinado. La verdad es que muy pocas personas son capaces de mantener un pelo así de largo. Así que te voy a dar un 8 de 10. Vámonos con Alexis. Ah, vale, el peinado está... ¿Te acabaste de levantar o qué vergas, hermano? A ver, este peinado es como que si estuvieras dormido. 6 de 10. 6 de 10 a este. Vámonos con el siguiente. Joder, pero todos se tomaron la foto. ¿Recién levantados o qué? Barrieron el piso con su pelo. No mames, gente, no sean así de culero. A ver, se acabó de levantar. Por eso tiene el pelo así. No es que haya barrido el piso con el pelo, ¿ok? Vale, tu pelo está desorganizado, pero igual quiero pensar que está bien. Así que 6 de 10. Vale, otra churca. No pasa nada. Soy la última hasta ahora. Por favor, elígeme para el video porque esta es la primera vez que participo, culón. Este parece el pelo de Dora la Exploradora, pero versión churca. No, no, no es Dora la Perreadora. No, 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 pero sí tiene ese pelo como Dora la Exploradora, pero tal cual, tal, tal cual. En serio. Editor, ¿a ti a quién te recuerda esta persona? Es que siento que tiene como esa cosa de parecerse a otras personas por el cabello. ¿A ti a quién se te parece? A este tipo de muñecas llamadas muñecas de porcelanaca en México. Te doy un 7 de 10, está bien. Vámonos con Alini, el mío y el de mi novio. Ah, está bonito, está bonito. ¿Y el de tu novio? Oye, cuídate porque los hombres le van a caer a tu novio con ese peinado. Viva Cristo Rey. El mejor peinado de la noche hasta el momento, la verdad. Ese y el del sapito, los mejores. 10 de 10 este y, oye, te quedaste atrás. Tu novio es mejor, lo siento. 6 de 10 para ti, 10 de 10 para tu novio. Perfecto, perfecto de ese cabello, ¿eh? Y a ver qué nos mandó Ramoncita. Vale, dan fotos actuales. La foto... La foto de Ramón a los 5 años. Ramón, a tu peinado está muy estétic. ¿Qué mandó Sam? Y bueno, gente, con eso terminamos este video de los peinados. Espero que te haya gustado. ¿Cuál fue tu favorito? Házmelo saber en los comentarios. Quiero saberlo. Las personas que comenten su peinado favorito, los estaré dando me gusta. Bueno, no a todos, algunos. Dejen de comentar. Johan es humilde por cualquier maricada. Comenten cosas diferentes. Lo aprecio bastante. Gracias. Pero mientras tanto, mientras comentas cuál fue el mejor peinado para ti, te dejo aquí estos dos videos para que sigas perdiendo el tiempo en mi canal. Decídelo. Decídelo. Vamos. 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 Me voy. Chao, chao.